Usted oye, no sé si soy yo o el de la vaina. Don Wilber, ¿usted lo escucha normal? Más o menos, doctor. Más o menos lo escucha. Tiene que aclararnos a cada uno de nosotros. Oigan, el sonido tiene que estar pendiente, Wilber, porque de pronto a veces nosotros no nos dan cuenta. Estoy usando el mismo micrófono. Ahí mejoró, ahí mejoró. Acérquese un poquito más la zona del micrófono, el profesor Castelpa, para que recoja un poquito mejor el sonido. Tal vez sea la cuestión. Ok, ¿ahora? Ahora está perfecto. Don Wilber, ¿te entiendes? Porque nosotros estamos pensando en lo que vamos a decir y no nos estamos escuchando. No, si se me falla a mí, así no tengo toda la razón. Denos una mano con eso. Oiga, por cierto, ayer cumplió un amigo nuestro, el profesor William, y cuando le mameé a yo, porque le dije William Arza, le dije, William, ¿usted se acuerda que fue el primero que se cuarentenó? Sí, claro, ya tiene como 150 días. Sí, eso le dije. Y no, ¿por qué? Todavía en cuarentenado, porque te acuerdas que nosotros íbamos a la emisora y ya él estaba guardado. Entonces, me contó una anécdota que ahora con más razón creo que tienen que tener cuidado porque ya está en el grupo de riesgo. Y entonces, me dijo, sigue con los extremos cuidados, los cuidados extremos que tú siempre has tenido. Me dijo, imagínate lo que me pasó. Esta mañana, mi hijo William Jr., el dueño de Empanino, por cierto, ayer hice un pedido de Empanino muy exquisita a la comida, es un pedado, anda por todos lados, está en el negocio, lleva, trae, se mente, habla con Juancho y con Pedro, mientras su padre, ya un cesagenario, está guardado. Y resulta que en medio de la emoción a William se le ha olvidado a Saini y se ha dado un beso y un abrazo con el hijo. Y me dijo, no, Descardo, perdí 150 días. 150 días cuidados, te das cuenta que en algún momento no iba a dar la papaya. Pero no, definitivamente. Un abrazo para William, yo no sabía que ayer había estado con el cumpleaños. Hombre, un cariñoso abrazo, lo mejor para William, excelente persona, un gran compañero, no solamente de labores acá, sino en su vida personal. Hemos compartido situaciones, hemos compartido, hemos dialogado y siempre mantenemos una buena comunicación. Así que para William, feliz cumpleaños, William. Que sean muchísimos más, la verdad, con toda, con sinceridad, con de todo corazón. Así es. Sí, William, ya en cualquier momento, alguien me preguntaba por el doctor Cure, por Carlos León, por Gustavo Romero. Lo que pasa es que a veces este tema de la cuarentena nos modificó los horarios algunos. Por ejemplo, el doctor Cure, en la mañana hace la videoconsulta y opera el mediodía. Entonces se le complica. Creo que el doctor León, más o menos. Entonces, ya seguramente cuando todo vuelva a la normalidad, volverán cada uno con su tema. Bueno, William es un tipo que habla de todo, pero William es un especialista en el fútbol internacional. A mí me sorprende cómo se sabe el nombre. Yo no me sé ni de lo de aquí. Yo de vaina me sé lo del junior. William te habla de lo de... Usted es un profesor Castel porque es un especialista en ese tema. Pero, no, no, William, estarás nuevamente con nosotros todos. No sé, yo creo que este tema del Zoom llegó para quedarse. Yo particularmente no me imagino ya en una cabina. Sobre todo pienso en los oyentes que bien o mal se acostumbraron a este primer plano con el de las personas. En cambio, ya siempre estamos como más distantes. Entonces, cada cosa que sucede en la vida es como en pro. O sea, vamos avanzando, vamos hacia adelante. Y hay cosas que llegaron para quedarse. Siempre he dicho, por ejemplo, en las otras pandemias, cuando la peste... Hola, profesor Castel, la peste negra. ¿Usted sabe cuántas personas mató en Europa? 75 millones de personas. Complicado. Claro, acá hay gente que subestima el tema de... Mirá, Wilber, el tema... Con Wilber hablo mandarín, ¿será? Sí, espere, ya lees que eso lo digo. No, por lo mismo. Que no entren con el audio. Discúlpenme la regañadera, pero es que yo quiero que esto sea bien hecho. A Wilber le advierto, el otro entra con la bulla. Esto no es una recocha. Vamos a poner un poquito a darle atención a la vaina. Yo me esfuerzo porque esto salga súper bien. Bueno, estaba hablando de los 75 millones de personas que murieron. Y el tema actual, algunos lo están subestimando. Que no, que la gente cree que el virus le pega y le da a los otros. Hasta que llega alguien cercano. Y ese día entonces comenzamos a darnos cuenta. Yo ayer en el chat de Todos Juegan, un amigo. Ayer me llamó, asustado, ya está diagnosticado, ya está en la clínica. Entonces, el comentario que él me dijo, pues, se me dijo, doctor, yo creía, como está todo el mundo, que esto no era, o sea, que a mí no me iba a dar. Y en el momento que lo tienes, cuando eres consciente de las cosas, ¿entiendes? Eres consciente que sí es una enfermedad, que es jodida. Y también yo tengo amigos médicos que en estos momentos están aislados y sienten el susto. Nosotros los médicos a veces nos creemos, en medio de nuestra profesión, profesor Castel, nos creemos invencibles o nos creemos que no nos van a dar las cosas, pero evidentemente sí nos suceden. Y yo creo que es un llamado para todo el mundo a que tengan cuidado, profesor, eso, el audio apagado. A que tengan cuidado, porque la cosa está grave. O sea, no quiero ser, meterle terror a la gente, pero vienen los meses más complicados. Lo que pasa es que la gente dirá, pero a mí me vienen diciendo que vienen los meses más complicados hace rato. Pero tiene alguna lógica. No hemos tenido, yo creo que más allá del reconocimiento que se le tiene que hacer a nuestros dirigentes con el tema de la cuarentena, que evidentemente no llegamos a colapsar, el punto negativo lo hemos puesto nosotros como sociedad. La cuarentena ha sido muy limitada. Ha sido algo muy por encima, no obstante que en unos sectores de Barranquilla, vea, yo le digo, acá en la zona norte, en la noche, realmente usted no encuentra casi a nadie. Desafortunadamente, hacia el sur de la ciudad cada día veo grupos de gente haciendo cosas, vainas inadecuadas, y él veía, creo que era en Siena, no sé si usted lo vio, el profesor Castel, es un grupo de gente en una casa jugando dominó, que falta el respeto, es una falta de respeto para todos los vecinos. Así es, así es, Edgardo. Y he visto también videos de partidos de fútbol en las canchas, esas que no son canchas, son un peladero, un espacio ahí de arena, con dos puertas, partidos sábados y domingos, como si no estuviera pasando absolutamente nada. Y a veces me pongo a pensar, ¿qué los motivará a ellos para hacer eso? Bueno, todos hemos salido para Santa Marta y hemos visto esos lugares como son, y a veces me pongo a pensar, Edgardo, bueno, pero ¿qué más hace un tipo de estos un domingo en la mañana? Y es que no hay más nada que hacer en ellos, en sus dificultades de casa y todas estas cosas, la mentalidad que tienen de lo que es un domingo, de lo único que pueden medio para divertirse. Pero bueno, pero... Pero Javier, pero discúlpame, me gusta que tú lo expongas de esa manera, porque yo estoy totalmente del lado contrario. Ey, llave, estamos en un momento histórico, complicado, jodido. Esto no está pensando en que yo tengo que jugar, que cómo me divierto. No, hermano, lea la historia, en vez de estar viendo tanto fútbol y tanta maricada, métase a leer la historia de las pandemias que han existido en el mundo, las muertes que han existido, a ver si agarramos un poquito de, por lo menos, respeto con esta situación. A mí sí no me parece que sea el tema, ah, cómo me divierto. No, hermano, quedarse en su casa. Si afuera estás echando la muerte, de alguna manera. Déjeme, que creo que ya está Eddy, por ahí está el doctor Fallá. Don Johnny, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, doctor Barreto, Javier, Wilber, y demás personas del panel. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes por la tarde. Buenas tardes por la tarde. ¿Qué opino usted en relación a lo que yo estoy argumentando? Que la gente, o sea, entendamos que el pobre hermano tiene que divertirse. Y se ha laudado, a mí no. ¿A usted no le parece que este es un momento histórico complicado, don Johnny? Claro, claro que sí. Me parece una absoluta irresponsabilidad. Ahora, si tú quieres jugar dominó, hazlo con los miembros de tu familia. Pero no vas a irte para un sitio que está prohibido y que estás siendo vulnerable a ser contagiado y de ahí en adelante a tú seguir contagiando. Oíeme, hay tantas cosas que hacer en su casa que de pronto ellos no consideran que deben, que puedan hacerlo en su casa. Pero es una irresponsabilidad realmente superlativa, doctor. Sí, yo pienso que no estamos en un momento como para esa vaina de que cómo me divierto, que cómo no sé qué. Porque, vuelvo y le digo, el problema es que la gente va a esperar tener un muerto o un enfermo en la cuadra como para comenzar a respetar a esta, ya el origen, indeterminado. Yo no sé si es un invento de los chinos o no, de dónde salió. Pero más allá del origen, es una realidad que este virus existe y está causando muertes. Y como hablaba con el amigo mío ayer, me decía, ¡Ey, estoy asustado! ¡Reza por mí! ¿Entiendes? Esas son vainas que uno tiene que tener en cuenta. Don Wilber, cuénteme de qué otra cosa se está hablando este fin de semana. No, doctor Barreto, la verdad es que este fin de semana se ha hablado más que todo de todo lo que ha sucedido en los Estados Unidos. Con respecto no solamente a los problemas de coronavirus que ha tenido, sino también a todo el colapso o el cansancio ya de la gente sobre la forma como Estados Unidos maneja su sistema racial. Con todo el tema del policía que asfixió y mató a un hombre afroamericano llamado George Floyd, que en un acto clarísimo de abuso policial, de abuso de la autoridad, prácticamente ha movilizado protestas en todo el país y se han declarado incluso en varios estados el toque de queda absoluto. Y ayer, ayer o hoy, si mal no estoy, no, ayer, ayer fue la cuestión de que se rodeó la Casa Blanca y hubo disturbios en frente, disturbios duros en la Casa Blanca. Y además de también de filtración de información por parte de hackers, un reconocer, el famoso hacker Anonymous, que había estado bastante alejado de muchas cosas, o reapareció en medio de la protesta de los Estados Unidos y ha revelado cosas, por ejemplo, como los clientes de la red de prostitución infantil o prostitución también, la prostitución ya de mayores, que tenía Jeffrey Einstein, el famoso, Harvey Einstein, perdón, el hombre, el famoso productor de Hollywood, que estuvo envuelto en casos de abuso sexual y prostitución también en la parándula. Y en esa lista de nombres, solamente por mencionar, porque hay bastantes, hay muchos cantantes reconocidos, políticos, economistas, empresarios, y dos colombianos aparecen, Andrés Pastrana y el señor Julio Mario Santo Domingo, en esa lista divulgada en Internet entre ayer y hoy. Y además de muchas otras cosas más que ha levantado el polvo realmente en el país que manda la parada en el orden mundial y que parece que eso se estuviera acabando, o por lo menos fuera el principio del fin. O eso, esa noticia la agarré tarde. No sé, profesor Castelo, Johnny, ¿qué saben de esa noticia? Porque vi algo así como que era un problema de redes, pero no de redes de prostitución, sino de Internet. No sé cómo fue la cosa. No, 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 parece que el tipo se caracterizó por, él tenía una isla, ¿no? Sí. Y entonces hacía grandes fiestas con personajes famosísimos de todos los ámbitos que señaló Wilber. Políticos, cantantes, artistas, periodistas famosos. En fin, Mike Jägger, ¿no? Jägger. 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 Bueno, en fin, cientos de personajes del mundo. Aparentemente hay una acusación de que ahí en esas fiestas también servían para hacer retrata de niños. Pero otros dicen que eran unas fiestas muy sofisticadas, muy grandes, y algunos han rechazado tal acusación. Es decir, este va a ser un tema que no se va a definir ya, de la noche a la mañana, ¿no? Joder. Jodido. No sé qué opina usted, doctor Johnny. Yo creo que, bueno, sí, ese tema definitivamente son temas demasiado delicados, pero me parece que el tema central, doctor, es el tema de la situación de racismo en los Estados Unidos ahora mismo. No, 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 o sea, yo sé que sí, pero quería escuchar tu opinión sobre esto. No, yo comparto lo que dice el profe Castel, la verdad, 100%. Es decir, son temas ahí que se van a ir decantando ahorita poco a poco. Bueno, entonces despáchese, cuéntenos el tema del racismo. Este es un tema, sin duda, ¿cómo se llama? Muy frecuente, o por lo menos se ve con mucha frecuencia en los Estados Unidos en términos de que siempre hay opresión a los afroamericanos. Para nadie es un secreto que el nivel de racismo que hay en los Estados Unidos es alto y que adicionalmente todavía hay una hay una una un sector absolutamente racista anti afroamericanos que vibran por la supremacía blanca y por supuesto el presidente Donald Trump es uno de ellos cuando cuando él habla de manera despectiva de todos los inmigrantes y de todos los que no son americanos puros también incluye a este tipo de de razas y esta situación de George Floyd eh eh se digamos normalmente se está conociendo con el lema de no puedo respirar porque eso fue lo que decía el hombre ahí mientras el el policía blanco le tenía eh la rodilla encima de su nunca y además era innecesario absolutamente innecesario porque ya lo tenía diezmado o sea para qué vas a hacer más cosas entonces ahí se desata el tema del racismo yo creo que que eh los Estados Unidos está pasando por un momento terrible en este en este en esta situación que coincidió con la pandemia más los las salidas en falso de ese presidente creo que el tema social cada vez se va a agravar más yo pensé que iba a ser más más rápida la las propuestas que las protestas y que se iban a acabar rápidamente entonces hay vandalismo por un lado que hay que atacar pero por el otro también hay protestas lícitas que yo comparto porque yo soy pro derechos humanos y pro equidad cien por ciento y eso me parece absolutamente abominable más aún cuando uno de mis personajes preferidos en la historia de la humanidad es Martin Luther King eh Junior y por supuesto eh Nelson Mandela de quien he leído bastantes libros entre otras su autobiografía pero pero fíjese don Johnny bueno más allá de que a veces no sé si la palabra loco soberbio no sé cómo utilizarla porque yo a ese digo bueno quienes eligieron a Donald Trump son los ciudadanos eh americanos pero Donald Trump no es el presidente de los ciudadanos americanos solamente es el representante de la primera potencia mundial de occidente por eso de alguna manera todos estamos metidos ahí y parece que fuera un tipo que se hubiera especializado en faltar las reglas mínimas porque si usted se pone a ver es un tipo que ha saltado cualquier regla de 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 normalidad que uno creyera no no le da veces esa sensación totalmente un tipo irreverente eh pero pero de mal gusto porque es que hay irreverencias de buen nivel y hay irreverencias de mal gusto como las de él de hablar mal de las mujeres de despotricar contra los inmigrantes de de decir eh eh mentiras y que se lo han cogido en muchas mentiras y y de estar gobernando por twitter o sea ahí hay demasiadas eh irreverencias de mal gusto o sea que son chocantes y que atentan contra los valores eh institucionales de ese de más que institucionales fundacionales de ese país como son eh el derecho a a la a la igualdad de los congéneres y que y que en la mayoría de estos tiempos se ha venido respetando pero este tipo ha abarrido con esas cosas y realmente a mí no me gusta eh mucho desde el principio por eso inclusive doctor si usted mira por ejemplo lo que pasó en términos de inversión en tecnología inversión en ciencia y tecnología en los estados unidos con trump la inversión en ciencia y tecnología ha disminuido que ese es uno de los pilares fundamentales de hacer grande américa otra vez como era su su lema de campaña y resulta que él mismo ha llegado a disminuir por ejemplo ese es solo un tema pero súper relevante para la historia de la humanidad la inversión en ciencia y tecnología cuál cuál es el tema de hacer américa grande otra vez es un tema comercial y él está basado en su relación con china para quitarle permanece a algo de de pre de permanencia a los chinos en el mundo moderno actual y entonces ahí ha enfrascado su discusión pero mira yo leyendo sobre la cultura china la historia por eso cuando uno dice que en esta temporada de cuarentena hay que como que es la palabra que está de moda profesor castell que usted le dice renovarse de residencia reinventarse el profesor castell tiene apagado el cosito reinventarse 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 no solamente significa cómo vas a producir desde un nuevo punto de vista sino tú mismo como ser humano por eso a veces veo cosas después le cuento una sensación que tuve ayer como dije estoy solo en este mundo bueno solo hay mucha gente este en relación a que a mí me llama la atención que por ejemplo a la gente terminan haciéndola ver un partido esposa los medios como calan en ti yo veía que había una propaganda porque yo la televisión la veo grabada generalmente pero yo no veo la propaganda porque yo veo el programa emitido entonces yo adelanto cuando llegan las propagandas pero alcancé a ver que había una propaganda un partido de colombia creo que era el sábado el domingo en la mañana domingo yo realmente cuando quiero ver algo del pasado lo busco en youtube yo soy un fanático de youtube pero bueno cada quien es como es entonces me sorprendió porque un compañero me habló de un gol que se había comido colombia o algo así y yo le pregunté ché de qué partido hablan entonces me dijo en qué mundo vives yo estaba leyendo una cantidad documentales que me interesan vea hoy en día yo deje de ver películas compañeros porque finalmente las películas si me hacen pasar un momento terminado pero muy pocas me dejan reales grandes enseñanzas por ejemplo la del padrino que en él y lo marcó en una película que te deja muchas enseñanzas este pero hay otras que que no es la nada por cierto lo último que me vi fue de una muchacha rubia muy linda que el novio era un muchacho negro entonces cuando vi en la en la escena como el hermano de la chica lo desafiaba joda yo dije no hombre yo no estoy hasta viendo películas de injusticia y de dolor entonces hoy en día veo muchos documentales y he tenido un especial a raíz de lo que está pasando no sé si yo el otro día les dije que mi próximo viaje dios mediante yo a la media de la posibilidad económica de hacerlo va a ser para china china ya yo no pierdo más el tiempo yo hablé con mi hija y le dije aprende mandarín el mundo viene por ese lado entonces mientras nosotros tenemos un loco sinvergüenza atrevido como dice usted desubicado como donald trump porque yo no encuentro la manera de llamarla los chinos se está potencializando de otra manera y ahorita si quiere más adelante le hablamos un poquito de ese tema pero yo me quería ir culturalmente mucho más atrás los años 200 300 400 no sé mientras en occidente en la europa occidente los que heredaban heredaban el poder eran los hijos de los reyes y de ahí la monarquía en china siempre se le dio importancia al hombre sabio al hombre cultivado al científico al tipo de leyes y eso creo que marca mucho de la diferencia entre nosotros y ellos porque aquí y todavía si usted viene a ver aquí los poderes se heredan ya no de padre a hijo sino de de un político a otro que le convenga pero eso lo decía platón a esto lo decía platón hace muchos años platón decía eso creo que aparece en la república el mito de los metales en lo que las personas encargadas que deberían manejar el poder de los el poder de los de los imperios de los países en el momento imperio porque no existían como tal las estructuras democráticas que conocemos hoy en día hablaban de de que los que esos gobernantes deberían ser los filósofos porque porque ellos tenían un alma haciendo parafraseando platón tenían un alma capaz de guiar al pueblo a través de su de su razonamiento para para parafrasearlo y comparaba al filósofo y el alma del filósofo con el oro siendo el metal más preciado entonces de ahí viene más o menos esa esa filosofía también antigua claro que eso es una creencia general que se tiene que debería ser así los aunque los chinos como tal cambiaron un poco la cosa porque en esas épocas si bien se tenía como usted lo menciona ese pensamiento doctor barreto hubo muchas guerras en ese momento que están en la novela del romance los tres reinos una de las novelas más famosas de de literatura antigua que habla sobre cómo los tres reinos dentro de la china disputaron el control de el control de todo de todo el territorio y eso es bueno para largo y tendido es muy interesante de leer no no y esos son temas que son interesantes a veces hasta para hablarlo acá porque hay mucha gente que por ahí los desconoce y no sabe la importancia que tienen cada uno de nosotros la historia o sea nosotros somos producto de de una historia pero antes de seguir en ese tema quería preguntarle al profesor castel porque siempre vino la hora y digo la castel se nos va ahorita y javier un tipo que no está solamente para temas deportivos o sea javier un tipo que te habla de todo pero quería preguntarle qué pasó en el mundo del deporte más allá de ese partido bueno cada quien ve lo que quiere pero para mí no tiene ninguna importancia ponerme a ver en Colombia Alemania yo lo he visto un montón de veces tengo el cd lo busco en youtube cuando me quiero emocionar este para mí uno de los momentos más importantes en la historia del fútbol nuestro pero no jodas no solamente lo vemos sino que hoy nuestro amigo eh rafa el de redardo profesor castel que me llama como rafa castillo sigue el profesor castel con el problema del sonido tú haces el micrófono un poquitico rafa castillo este hace una crónica a él y rosenberg que son personas que yo leo sobre la opinión del jugador de ese partido pero bueno cada quien se divierte como puede pero a mí me pareció a lo que yo voy es cómo manipulan lo que la gente debe ver ya o sea pusieron a ver a todo el mundo el domingo en la mañana que seguramente usted vio el partido me imagino profesor castel sí 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 lo vi lo volvió a ver claro pero mira edgardo pero no no es manipulación es eh caracol televisión viene haciendo eh los fines de semana este tipo de partidos de los mundiales no cualquier partido no lo que a ti te gustaría o a mí en eso sí solo lo que autoriza la fifa yo no yo no sabía ok pero te hago una pregunta javier hacen un análisis diferente del partido o te ponen la transmisión de ser porque sería bueno ver ese partido y hoy con el tiempo de con el paso del tiempo analizarlo de otro punto de vista es lo que a mí me gustaría fíjate fíjate tú eh es muy probable que la mayor de las algunas críticas que se le han hecho es que caracol decidió a transmitir esos partidos al día de hoy con otro narrador con otro comentarista bueno javier hernández que está ahí pero con norberto pelufo como comentarista y carlos alberto morales como narrador o sea no han pasado los partidos con las transmisiones de antes no no están haciendo una transmisión como si estuviera pasando hoy ok está bien pero más allá de la transmisión javier a lo que me refiero yo creo que si tú y yo vamos a ver un partido ya sucedido el comentario tiene que ser totalmente diferente como si lo estuviera moviendo en vivo sí y no no el comentario es distinto a como a como se hizo o sea es diferente es como si estuviera pasando pero entonces qué gracia tiene a ti no te gustaría por ejemplo sentarte a comentar un partido de eso y poder analizar con lo que ha evolucionado el fútbol 15 años después o 20 no me acuerdo cuánto pasó oye mira cómo se marcaba en ese momento creo que ahí estaría la gracia del comentario no que me vayan a mandar la misma vaina que ya yo vi no no me imagino claro con más sabiduría conociendo ya qué ocurrió y qué ha ocurrido en 30 años creo que ha ocurrido eso eso fue en el 90 dígale a los de Caracol usted que es amigo de ellos mi humilde sugerencia o no le parece todo fallar pues claro uno debe construir desde lo aprendido esa es la intención ah pero me dicen que esa es la intención pero y en qué se notó la intención no no yo no sé porque yo usted sabe que yo veo los partidos con el volumen abajo ah usted está peor todavía no bueno pero es una manera es una manera de que yo sé yo sé yo sé perfecto Wilmer pero creo lo que te estoy plantando Javier tengo razón o no sí sí ok vamos a ver un partido de 20 años vamos a emocionarnos pero vamos a analizar los movimientos que hacía Colombia cómo la evolución del fútbol cambió esos movimientos cómo los aprochamos o sea porque si no lo tiene ningún sentido claro aparte de aparte del aspecto meramente emocional ajá ahí está en YouTube si quiere lo ponemos ahora para que usted y yo y yo no toma las transmisiones quiere verlo en alemán en inglés en italiano lo puede conseguir el partido oye yo qué opina usted de lo que yo digo estoy tan loco o tengo algo de razón no yo yo pienso que uno tiene que ubicarse en el espacio-tiempo en el cual está habitando por lo tanto si uno va a ver un partido de 20 25 años tiene que hacer comentarios sobre lo aprendido en todo ese lapso a mí me parece que eso sería lo indicado porque además allá hay aprendizaje también para los televidentes más allá del mero recuerdo que el recuerdo en sí mismo tú lo puedes obtener en cualquier momento de hecho esa era la pregunta para el profe Castel profe usted cómo evalúa ese partido construyendo sobre lo que Edgardo estaba diciendo cómo evalúa ese partido al día de hoy es decir cuáles han sido los mayores cambios del fútbol desde el 90 hasta hoy con relación a ese partido la verdad en lo sustancial el fútbol no ha cambiado sino en la velocidad y en algunas tareas específicas pero por ejemplo y reglamentarias por ejemplo la devolución al arquero ayer por ejemplo nosotros vimos que varias veces Colombia le devolvía el balón a Higuita y obviamente cuando venía un delantero alemán a presionarlo él la tomaba con la mano y sacaría rápidamente de este intento de presión de hecho Higuita lo que hacía era que se la tiraba por encima de la cabeza al delantero que venía y se la sacaba otra vez al defensor hoy ya no se puede hacer eso hoy tienes que arriesgar con los pies pero realmente en lo sustancial en la posición de la pelota en el cuidado de los espacios no sé en abrir la cancha como lo hacía en Alemania en lo esencial el fútbol no ha cambiado ha cambiado más en el ritmo y Colombia pero la verdad ayer y hoy ayer me estoy refiriendo hace 30 años y hoy la verdad que daba gusto ver jugar a esa selección porque esa selección la verdad que jugaba bien al fútbol yo lamento que esa selección no haya podido llegar más adelante por cualquier razón yo no las conozco pero pero jurísticamente como concepto colectivo como calidad individual como personalidad como funcionamiento la verdad esa selección le quedó debiendo a la historia del fútbol colombiano por cualquier razón pero por condición por calidad por organización por talento por una cantidad de variantes y por una convicción en una manera de jugar ese equipo jugaba en serio jugaba bastante bien al fútbol terminamos hablando un poquito de lo que Caracol quiso pero no olvide mi sugerencia profesor Castel hágaselo a ustedes que tienen cercanía que sería bueno que se llamaran a una con un partido esto ya viejo lo que sea pero hacer ese tipo de análisis y no a narrarlos no pero pero justamente utilizaron nuevos personajes para narrar y para comentar aspirando a que ellos sean capaces de tener el tono actual en la narración en los nuevos conceptos en las nuevas maneras de narrar pero también del comentario y del análisis ahí está Norberto que hace 30 años no estaba hace 30 años pero creo que todavía jugaba todavía estaba jugando entonces yo creo que la búsqueda de hacerlo lo más actual posible a través de dos personas porque bueno Javier Hernández sí creo que estuvo en esa época pero hacerlo lo más actual es justamente de pronto con la intención esa que usted sugiere doctor Barreto que haya un nuevo discurso nuevas palabras nuevos análisis y no el que ya pasó hace 30 años con la narración emocionante y todo pero que fue hace 30 años que es la digamos la inquietud que tienes tú es una sugerencia como dicen por ahí desde mi opinión no, no, no yo soy un oyente pero si a mí me van a invitar a un partido que ya vi se inventenme algo oiga ahora que usted dice oyente doctor Barreto Luis Enrique desde Australia escribió a través de la plataforma LinkedIn para felicitar al programa a los panelistas y a usted particularmente y que bueno en algún momento le está esperando un pase para gol para que pueda para que pueda intervenir bueno don Wilber ¿por qué no le hace el favor? dígale que se comunique a su whatsapp y usted le manda el enlace inmediatamente para que sea panelista nuestro hoy que nos acompañe fíjate que hoy junto no están los dos portugues el señor Luis Enrique precisamente fue el que se acuerda que en una altura de comentarios le comenté que nos he escuchado en vivo desde Australia y él precisamente me escribió me escribió diciéndole que en cualquier edad pendiente en cualquier momento para ah pero hoy no puede no le voy a enviar el enlace para ver porque no no que él te escriba te escribió a tu whatsapp si él está en mi whatsapp entonces envíale automáticamente el enlace que se conecte y sería interesante hablar con hablar con él oiga volviendo un poquito un tema relativamente deportivo profesor Castel que le llamó la declaración de de los directivos del Junior automáticamente o un poquito después de de lo del tema de Comensaña un desmarque un desmarque que envidiaría el mismísimo Messi que haya desmarcado su carrera futbolística como lo hicieron en los directivos del Junior con relación al tema hay lo que lo que yo veo pero tú crees que es un desmarque o es una falta de apoyo cuando uno dice el término futbolístico se desmarca no es que no quiere no quiere estar cerca del defensor no quiere estar cerca de lo que estaba haciendo bueno si hay razón no quieren asumir lo que políticamente puede generar eso ahí está acaba de tocar el tema para mí una actitud política medio precipitada porque creo que no era necesario después me llama la atención el doctor falla no puede dar luces sobre eso el señor apellido plata creo que es que hace parte de la administración sí dijo una cosa que a mí me parece terrible dijo que no había necesidad de poner una una tutela por parte de Constaña porque ya él estaba autorizado bueno ok está bien Javier pero esa no es la noticia o lo que creo que nos llama la atención a mí me llama la atención la actitud de los directivos como dices tú parece como una desmarcarte pero yo más que desmarcarme es una falta de apoyo a una la pregunta del millón sería ellos sabían que Gomesaña iba a entutelar no se la hicimos ninguno nosotros se lo hizo ese día al abogado al doctor pero Ricardo uno supone que una situación de esas se ha manejado ya internamente han dialogado han conversado seguramente Toño con Julio han conversado sobre ese tema que salida le podían buscar y en su momento Gomesaña decidió interponer la tutela ellos no se imaginaron yo me imagino este escenario que de pronto Julio habló con ellos entonces ellos habrán dicho Julio yo no sé no creo como hablan ellos será que esperamos un poquito Julio bueno me voy chao y pronto ya la vieron ahí arriba algo así pero yo sí creo que en algún momento tuvo que haber hablado con los me imagino con los directivos claro desde hace mucho rato cuando se habló del tema de los 70 años y que esto iba para largo entonces cómo iba a ser la continuidad de Julio en el trabajo ya directamente presencial o sea eso no es de un día para otro esos son temas que se vienen conversando y analizando con tiempo ahí está como el juego de roles yo juego de bueno y tú juegas de no tan bueno y entonces aquí el bueno es el equipo directivo del junior y el no tan bueno es comezaña de irse el lance en ristra en contra de las decisiones gubernamentales claro en qué gobierno es el que está mandando ahora mismo el centro democrático ¿no? sí correcto puedo percibir que el grupo Char va o no quiere incomodar al centro democrático claro que la tutela que no es necesariamente así pero pero presentada es Julio Comezaña en tutela al presidente Duque o sea es la presentación y al ministerio de salud y al ministerio de salud o sea realmente él está defendiendo y está tutelando su derecho al trabajo pero va dirigida ¿a quién? al presidente entonces claro en los medios y se hace todo Julio es un personaje mediático en el ambiente colombiano obviamente que si hubiera sido cualquier otro empleado de menos visibilidad en algunas de las organizaciones de los Char muy probablemente hubieran manejado esto de otra manera pero el impacto que causa que Julio Comezaña el técnico del Junior yo creo que con todo su derecho que no sé si le van a aceptar esto pero creo desde la actitud humana y desde la actitud de alguien que se siente bien y todo y para pelear por su derecho yo lo respalde no lo respalde pero de otro lado de otro lado Javier es que a nadie se le había ocurrido hacer una tutela en estos 60 días porque todo el mundo está como en función solidaria con el tema de la pandemia entonces hey me joda yo que me voy a poner a hacer una tutela si tengo 75 años pero estoy perfecto cuando yo sé que esto le conviene a la humanidad pero Johnny no estamos jugando si tú estás de acuerdo en lo que hizo Novo Comezaña ya eso cada quien tiene su postura pregunta más que todo y te hago la pregunta a ti Johnny que está un poquito distante el fútbol primero creo que para mí fue una actitud puramente política de parte del equipo porque el equipo está claramente cercano al grupo que está mandando en este momento que es el Centro Democrático tendrán aspiraciones de que probablemente Alex sea candidato al Centro Democrático porque yo no entiendo la precipitud del club que deja a la clara una parte aparente falta de apoyo a su a su comezaña a su comezaña que es su director técnico yo creo que aquí ambos se precipitaron pero el club también se precipitó porque mostró desde el punto de vista político que hay un interés más marcado que de pronto el de proteger a uno de sus empleados es mi opinión o sea yo estoy de acuerdo en tanto que a mí me parece que es una actitud políticamente correcta y yo soy el bueno y tú eres el malo en este momento desafiando al gobierno en sus instrucciones pero más aún me parece más extraño es el secretario de desarrollo económico del distrito como Javier lo mencionaba ahorita en donde él ¿cómo se llama él? Ricardo Plata del distrito sí ah no fue una posición nacional de una autoridad a nivel nacional no 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 el secretario de desarrollo del distrito de Barranquilla dijo que él la interpretación que ellos le daban es que en ningún caso se dice que no puedan ir a trabajar los mayores de 70 años y que las personas pueden hacerlo por su cuenta y riesgo y realmente a mí me parece que sin duda es una interpretación muy distinta a lo que realmente ocurre en ese decreto de emergencia económica está clarísimo que no pueden salir a trabajar él complementó el tema con que perdón la actividad de Julio Comenzaña en este caso el fútbol a partir del 8 va a estar exceptuada con algunas restricciones y con los protocolos que todos tienen que cumplir a la hora de que le autorizan a salir a la vida en las actividades exceptuadas hoy las personas mayores de 70 años tampoco pueden ir a trabajar la norma está al punto que si las administradoras de riesgos laborales ven en una empresa una persona de 70 años trabajando la la desamparan porque está incumpliendo la norma es decir le está poniendo en la boca el lobo y ellos que lo que pretenden es hacer prevención si tú pones una persona de 70 años a trabajar pues estás haciendo todo lo contrario de lo que dice la norma usted habla muy bonito pero no me ha contestado no cree que es una actitud política sí doctor te contesté te dije es una actitud políticamente correcta porque es políticamente correcta porque ellos piensan ellos dicen esto lo políticamente correcto es hacer lo que el gobierno dice entonces yo me voy a desmarcar si el gobierno ellos no tuvieran intereses políticos ellos igual hubieran mandado esto sí claro sí 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 de acuerdo yo creo que si es centro democrático excelente pero si hubiera sido otro también o sea ellos lo que pensarían lo que yo pienso es que ellos a su vez pensaron ¿para qué me voy a meter yo en un problema con el pero nadie lo estaba metiendo la denuncia estaba hecha a nombre o la tutela a nombre de julio comezaña no pero por ahí derecho te van metiendo porque tú eres el dueño del club pero acaso ellos no se reúnen con los presidentes y no decirlo públicamente sino en una reunión de la mayor decir esta posición de julio de julio abelino de abelino julio quiero que ustedes sepan que no lleva el apoyo del del club o sea creo que hay otras maneras no rápido y a los medios para mí que el mensaje fue más político contra la cosa bueno pienso yo yo pienso que sí y al mismo tiempo me parece que deja bastante mal parado a comezaña también eso es lo que yo a lo que voy resintieron una relación con el técnico del equipo de su equipo salvo que a julio le interese muy poco cuál era la posición o yo de pronto ya la sabía y no importa se fue al frente a defender lo que él cree que es defendible que es su derecho al trabajo porque de pronto nosotros estamos hablando acá y él ya sabía cuál era su posición la posición de toño lo que pasa es que eso sí no sabemos habría que presentárselo a comezaña lo que sí está claro que públicamente públicamente el junior le quitó el respaldo a su técnico o sea no se trata de un empleado cualquiera se trata nada más y nada menos que del técnico con más títulos en el junior un tipo que tiene una historia en el junior un icónico un emblemático como jugador y como técnico un tipo especial en la historia del junior que ha venido nueve veces que ha tenido todo lo que ha tenido lo que significa en la historia del junior no estamos hablando de Pedro Pérez de un empleado cualquiera no no estamos hablando de alguien importante empleado pero un empleado de lujo en la historia del junior y entonces todos los que leímos el comunicado nos quedamos un poquito sorprendidos pero entendiendo que los dueños del junior tienen una posición y una vinculación política y una carrera política muy importante ¿verdad? a nivel nacional incluso con alguna proyección de que Arturo esté como posiblemente candidato para la presidencia del senado que Ale esté como para un cargo superior entonces obviamente que hoy no era una buena cosa para toda su imagen política que su técnico alguien que identifica al junior y al tiempo el junior identifica a los char que esté enfrentando así no sea realidad físicamente enfrentando porque no no es verdad pero la presentación de que la tutela la presentó Julio Conestania contra el presidente de Colombia no deja de ser algo realmente enojoso para los char que tienen una relación directa y amable y políticamente con proyecciones con el actual presidente o sea yo creo que ahí está todo me parece completamente de acuerdo con lo que dice Javier ¿usted cómo se sentiría como entrenador del junior? posiblemente habría que renunciar porque tú lo has tomado una posición muy ahí suave pero eso es lo que yo quería no es decir que él tiene que renunciar pero me parece que lo que sucedió fue importante perdón aquí tengo el doctor portuano que quiero conocer su posición usted perdóneme profesor Castel no me vaya todavía pero eso último que usted dijo yo creo que sí lesiona la relación sí yo también creo yo también creo por supuesto imagínate si yo estoy en uno de los momentos más trascendentales de mi vida pero no de mi vida personal exclusivamente es de mi vida laboral con la institución esa porque es que Julio no está defendiendo su derecho al trabajo exclusivamente porque él trabaja en una carpintería no 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 él trabaja para el junior y ha defendido al junior y lo pronto lo pronto de la posición del junior esto sale en el mediodía o en el día y enseguida déjeme quiero escuchar la posición del doctor portuano que me pareció muy por la rama la posición de nuestro especialista Johnny Fallat adelante doctor portuano de la vez para nada bueno ahorita hablo doctor portuano buena tarde como está mi sonido y mi simpática imagen porque estoy teniendo una vez más dificultades con el servicio el wifi su sonido se escucha bien su sonido se escucha bien la imagen también se le ve bien un poquito molesto y lo entiendo profesor portuano porque uno quisiera que esto estuviera perfecto pero hay cosas que ya no dependen de uno como es el wifi esa vaina pero en verdad si lo entiendo cuando uno quiere entrar y no puede no no lo importante es que se escuche bien discúlpeme don Wilber claro que sí tiene usted razón tiene usted razón las cosas se hagan bien porque ya está bueno el otro día Eddie me dijo a mí el pedal entonces ya no depende de nosotros nosotros estamos tratando de que las cosas se hagan bien pero para el doctor portuano yo lo entiendo y él está esperando que le puedan cambiar ese wifi adelante doctor portuano y se le ve bien el color blanco le luce le logramos el sonido el sonido hombre sí don Johnny don Johnny mantequilla rama no 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 entendí su posición pero mi pregunta iba a eso más que todo Johnny a cómo quedaba la relación el empleado con su empleador si no va no espero ni media hora para darle para dejarle sin respaldo por lo menos hubiéramos imaginado que había un respaldo digo yo o sea yo digo si eso no es un juego que ellos acordaron previamente yo soy el bueno y tú eres el malo y sabía que va va a pasar agachado comezaña frente a esa situación si esto no es un juego acordado previamente comezaña quedó sin respaldo debería ser mucho más contundente en su en su tema y renunciar o exigir públicamente un apoyo distinto bueno bueno ahora sí entendí probablemente no te había entendido tu posición tienes razón si de pronto si no habían acordado nada o habían acordado algo y comezaña se voló la cerca estos maligueros bueno así entonces nosotros vamos a decir que no tenemos nada que ver con esto me imagino algo así vaya no dejan de ser elucubraciones porque no tenemos la verdadera verdad dígame doctor portuano ahí nos está escuchando no se le complica lo peor es que no tenemos la alternativa del celular del teléfono si quiere doctor portuano salga y vuelva a entrar a ver si mejora un poco la cuestión bueno vamos a ver ahora sí se le escucha se le escuchó como regañado pero se le escuchó quita el video por favor y nada más quédate en voz no le diga eso fíjate fíjate que de pronto si quita la quita la visión la camarita ahora quito todo ahora sí bueno adelante oiga yo voy a tener que tomar medidas y voy a tener que asumir el costo de ese wifi usted que opina no será una actitud una actitud el audio le va a tocar aumentar un poquito más el sueldo el audio el audio el profesor que esté dice que tú no digas profe espera active el audio profe porque se le escuchó bien porque se le escuchó bien y de pronto esa estrategia me parece que ya está demasiado ya la cuarentena la cuarentena está haciendo su merma en el bolsillo de Portugal veo que no quiere tomar partido frente a la discusión entre Gomesaña y el Junior yo creo que esa es la posición del Mavien usted lo imagina Pro Gomesaña o Pro Junior yo lo imagino Pro Gomesaña yo creo que él es Pro Gomesaña bueno lástima porque este es un hombre que vive en los Estados Unidos y no hubiese por ahí estaba leyendo el amigo Amar que me ha dicho que yo dije entre comillas que Donald Trump no gusta de los afroamericanos Donald Trump parece que no gustara de nadie o sea de verdad no gusta el latino no gusta bueno no gusta de los latinos inmigrantes ilegales vamos a ser claros de supremacía blanca supremacía blanca él es de supremacía blanca yo no sé qué dice creo que es Amar el nombre de quien escribe Wilber uno de nuestros seguidores César Amar ¿qué dice César? César Amar que dice que Barreto de dónde saca qué trono gusta los afroamericanos como decía Abel hay que decir cosas creíbles lo que dice era una sátira de pronto porque evidentemente más bien dime eso está como las cosas que están todavía cerradas dime cuál entonces aquí preguntaría yo de quién gusta este man más bien hay que decir de quién gusta porque de quién nos gusta mucha gente o sea nos gusta de casi nadie y te voy a contar algo volviendo un poquito a lo internacional pero